Bienvenidos a Triangle Direct 6.5. Mi nombre es Anthony Salgado, gerente de venta de autos usados certificados. Y aquí le presento nuestra pasarela. Esta BMW X3, X-Drive 2.8i 2011. Tiene bolsas de aire dobles laterales, freno de disco en las cuatro ruedas, sensores para estacionarse delanteros y traseros. Asientos en piel, fog light, llave inteligente, entre muchas cosas más. ¡Gracias! ¡Gracias! Contamos con una gran variedad de autos usados certificados, los cuales cuentan con asistencia a la carretera 24-7, sobre 300 unidades con garantías para entrega inmediata. Esta Honda Odyssey Touring 2008. Encontramos tres filas de asientos para ocho pasajeros, sistema de entretenimiento con DVD, asientos en piel, puertas eléctricas laterales, climatizador de aire con tres zonas de temperatura, sensores delanteros y traseros para estacionarse, cámara trasera, sistema de navegación y muchos extras más. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Contamos con una gran variedad de autos usados certificados, los cuales cuentan con asistencia a la carretera 24-7, sobre 300 unidades con garantías para entrega inmediata. Esta Kia Sorento 2014. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con tres filas de asiento, controles en el guía para varias funciones, radio CD, MP3, freno de disco en las cuatro ruedas y otros extras más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Contamos con una gran variedad de autos usados certificados, los cuales cuentan con asistencia a la carretera 24-7, sobre 300 unidades con garantías para entrega inmediata. Mi nombre es Sol Durán, les presento el Mirage 2014. Radio CD, MP3, aire acondicionado automatizado, tacómetro, spoiler trasero y aros de magnesio con el mejor rendimiento de gasolina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Contamos con una gran variedad de autos usados certificados, los cuales cuentan con asistencia a la carretera 24-7. Sobre 300 unidades con garantías para entrega inmediata. Este Kia Rio LX 2012. Aros de 15 pulgadas, guía multifunción, radio CD, MP3 con auxiliar para iPod, Power Window, Power Lock, sistema de frenos de disco en las cuatro ruedas, motor 1.6 de 6 cambios para un mejor rendimiento de gasolina. ¡Suscríbete al canal! 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 pantalla 7 pulgadas grande, guía multifunción, cover en los asientos, full power, bluetooth, cámara de reversa 4-Lite con motor V6 para un buen desempeño. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.